Esta semana tendremos un tema muy interesante como siempre trayendo bienestar a usted y su familia. Estaremos hablando de las células madre, algo que usted necesita conocer y necesita entender para tener bienestar. Los espero el martes a las 9 de la noche aquí en Su Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. Gracias. Gracias.